Si alguien ya no te quiere, simplemente desea de lo mejor, dile que Diosito te bendiga. No pudimos trabajar, pero pues, que se presenta otra oportunidad, tal vez, tal vez pase. Yo no hace mucho que vi a mi exnovia, andaba aquí en la pulga de bronce, y ahí andaba con el otro, con el que se casó. Y la verdad es que no me dio pena saludarle, le di mi mano y no me quiso saludarle, dije está bien. Y le dije, me platicaron todos tus amigos, ¿qué andas diciendo? Y yo no sirvo para nada. Que no tengo dinero, y que yo soy un culero, pero hay algo que te tengo que decir. Todos quiero que levanten la mano así. Para esa persona que te mandó la fregada, levanten la mano así. Y quiero que canten conmigo. 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 Gracias por decirle a mis amigos Ya no te importo Pero quieres nada de mí Pero no te quieres ir Estás conmigo Pero me castigas Y al no verte feliz Lo que pasó entre tú y yo Ya se olvidó Ya se murió Ya no te importo Si estás con otro Ya soy de tu amigo Cuando te serás mi esposa Ya no te importe Solo hay que pasar tu vida Puedes hacer lo que quieras Ya no te importe Porque ya no eres Gracias por decirle a mis amigos Ya no te importe Lo que quieres nada de mí Pero no te importe Si estás conmigo Pero me lastimas Ya no verte feliz Lo que pasó entre tú y yo Ya se olvidó Ya se murió Vete conmigo Vete conmigo Hasta la última vez Si te crees Y ya no te importe Si estás conmigo Y ya no soy tu amigo Vete conmigo Pero no te serás mi esposa Ya no me importe Sabe de que vas en tu vida Vete conmigo No lo quisieras Y a tu familia por acá Porque algo es mía Oh, oh, oh Oh, oh